¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, periodista de negocios. Les agradezco que estén aquí conmigo. Y bueno, en primer lugar, hago este Facebook Live, más bien esta transmisión en vivo, perdón, para informarles lo que está haciendo Grupo Bimbo. Ayer me hicieron llegar una fuente, un comunicado interno en donde se están, y que ya lo corroboré con la empresa. Están enviando 5 mil trabajadores a sus casas, pero estos trabajadores son de grupos vulnerables, gente con diabetes, hipertensión, gente con diferentes problemas o enfermedades que pudieran hacerlos vulnerables. En el comunicado interno son cuatro hojas en donde Bimbo está informando a su personal interno de las medidas que está tomando y de las acciones que va a hacer. 5 mil empleados de 75 mil que hay aquí en México. Estos datos, quisiera decirles primeramente, Grupo Bimbo es una compañía que factura cerca de 15 mil millones de dólares. Es una compañía que está presente en el IPC, en la Bolsa Mexicana de Valores. Forma parte de la principal muestra del mercado, que es justo la representación de las compañías más importantes y que pueden a veces incluso mover la economía. ¿Qué está haciendo Bimbo? En este comunicado está diciendo que está contratando un seguro para aquellas personas que se han contagiado a sus empleados y que se llegaran a contagiar de COVID-19. Bueno, entonces van a estar cubiertas con un seguro que está contratando. Sorprende la noticia, sobre todo cuando otras compañías están al CEA. Dijo que se iban casi un mes algunos empleados sin goce de sueldo. Grupo Bimbo dice que envía a estos 5 mil empleados con goce de sueldo, con sus empleos seguros, pero que también están contratando un seguro para evitar que caigan en el riesgo de que una enfermedad les pueda dañar su patrimonio. Los están asegurando y bueno, interesante esto que está haciendo la compañía, la panificadora más grande aquí en México y en el mundo. Otro punto que me parece muy relevante dentro de este comunicado de 4 páginas, les decía que me compartieron ayer, dice Grupo Bimbo que no aumentará precios en esta contingencia. Creo que también es un punto relevante. La compañía está tratando de buscar opciones para mantener la viabilidad y la disponibilidad de sus productos en los anaqueles con los clientes. Nos está diciendo que bueno, están buscando que ninguna posición clave se quede descuidada, pero sí están poniendo a la gente que esté en una situación vulnerable en sus casas. ¿Cuáles medidas de contingencia están tomando? Engloba varias dentro del comunicado, que aquí lo tengo. Y bueno, entre las medidas suspenden todo tipo de reuniones, están detectando y tienen un sistema de detección oportuna para posibles casos de COVID-19. Hay una mayor frecuencia de limpieza y sanitización. ¿Por qué es importante, creo, esta noticia? Porque Grupo Bimbo tiene cerca de 37 plantas de producción aquí en México. Entonces, aquí son 75 mil empleados. El hecho de que se vayan 5 mil empleados es un dato relevante. Hay un punto que también dice el comunicado, y ya con esto creo que voy a la parte final de esta información, que el Grupo Bimbo está diciendo también que ellos, en la medida de lo posible, van a informar en los próximos días sobre distintos programas e iniciativas orientadas a que la sociedad pueda enfrentar de mejor manera esta contingencia. Han salido ahí algunas fake news en donde el presidente del Grupo Bimbo, Daniel Servitje, está enviando alguna información. Eso ya fue desmentido. Lo que está haciendo la compañía es sumándose con medidas que en realidad están buscando proteger a los empleados. Está diciendo no aumento de precios durante la contingencia. También se asegura la disponibilidad del producto. Están tomando sobre todo las medidas de cuidado y limpieza dentro de sus plantas, para evitar cualquier tipo de contagio. Y bueno, sorprende y creo que es un punto interesante lo que está haciendo Grupo Bimbo en este momento, en medio de una crisis y una pandemia global. Nos decía José Luis de la Cruz, y con esto termino, hace unos días que es necesario un pacto de unidad entre el gobierno, entre las empresas y la población. Creo que esto es un buen ejemplo de lo que tendrían que hacer las empresas. No solo enviarlos a las casas, no solo asegurando a sus empleados el salario y no solo asegurando el tema de su puesto de trabajo, también asegurándolos con un seguro por caso de que se contagiaran. Creo que es muy relevante, como nos decía José Luis de la Cruz, si esto no lo afrontamos como sociedad y como país juntos, creo que no podemos salir adelante. Mal por otras compañías como Alcea, que pues tristemente están diciendo que sus empleados iban sin goce de sueldo. También hay que ser cuidadosos y habría que ver por qué Alcea también es una compañía restaurantera. Son empleados que en este momento tal vez no son necesarios o tal vez son afectados. Habría que hablar con la empresa. Los invitamos también que si tienen algo que comentar, pues nos lo hagan saber y lo comunicamos. Pero de primera mano, pues las redes sociales se encendieron. Difícil la situación que enfrenta Alcea y ahora Grupo Bimbo con este nuevo mensaje en donde dice pues todas estas medidas. Mi nombre es Miguel Payares, soy periodista y columnista de negocios. Les agradezco que estén en esta transmisión. Que tengan muy buena tarde y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!